¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Lo que tenemos aquí ahora mismo es una cámara volante de hasta 4K. Si estás buscando una cámara para el aire, este es tu vídeo. Si estás buscando un drone para divertirte, esto para nada tiene que ver con eso. Así que nada, ¡vamos con el vídeo! Directamente desde la app de Play Store nos descargamos la aplicación DonFuN0T. Ok, nos pedirá usuario y contraseña. Como ya nos registramos con un correo, hemos recibido el usuario y la contraseña y la utilizamos para abrir el programa. Eso por ahí de momento. Ponemos nuestra batería. Una vez la tenemos debidamente cargada, si os dais cuenta, simplemente con presionar este botón nos indica el nivel de carga. Abrimos las patillas estas. Simplemente eso. Ok, un detalle. El cable del cargador sirve también para acceder a la memoria interna de nuestro pequeño drone. ¿Cómo lo hacemos? Esto iría al puerto USB del ordenador y con este pequeño adaptador, lo ponemos aquí, el cual viene incluido, lo conectamos a esta otra parte. Encendemos el drone. Lo dejamos presionado tres segundos. Evidentemente ya tenemos nuestra batería debidamente cargada. Ahora esperamos un sonido que tiene que realizar. Ok, ahora nos vamos a la sesión de Wi-Fi de nuestro móvil y esperamos a que se conecte. Normalmente lo hace de forma automática. De no hacerlo, hacemos clic y lo conectamos nosotros. ¿Os dais cuenta? ¡Listo! Bien, pues nos vamos a la aplicación. Presionamos de nuevo aquí. Le damos a Start. Y ahora tardará un poquito en conectarse aquí de nuevo. Esperamos unos dos o tres minutos. Ya se ha conectado. Los pasos que debemos seguir son muy sencillos. Fijaros. En esta ruedecita de entrada, aquí arriba a la derecha, hacemos clic. Y lo primero que vamos a hacer es calibrar el drone. Nos ponemos en esa posición de pie, lo cogemos con la cámara hacia adelante y en la misma posición que estáis viendo, le damos a Start y empezamos a hacer los giros. Empezamos a mover los pies y vamos girando. En esa velocidad aproximadamente, al cabo de unos minutos, nos pedirá ponerlo de forma horizontal. Hacemos lo mismo. Una vez se ha completado el ciclo, le damos a Guardar. Esta parte de aquí lo dejamos tal y como está. Aquí igualmente, igualmente. Y en esta última parte podemos actualizar el programa. Hacemos clic, le damos y lo actualizamos. Ya podemos cerrar. Ok. La cámara de fotos. Aquí la tenemos. Cámara de vídeo, cámara de fotos. Para ajustar sus valores, justamente aquí abajo. Os dais cuenta, si entramos a la cámara de fotos, ajustamos aquí sus valores y si entramos a la cámara de vídeo, igualmente. La fotografía y los vídeos que hagamos se guardan aquí. Si os dais cuenta, hacemos clic. Y aquí salen las fotos y los vídeos. Los seleccionamos, se descargan y los podemos ver directamente desde el móvil. Siguiente paso. Aquí arriba tenemos la altura a la que estamos volando o, digamos, los metros que nos desplazamos del centro de donde hemos despegado el dron. Es muy importante tener esas referencias. Yo lo máximo que he volado este dron son 50 metros de altura. Es un dron para distancias cortas, para tomas de fotografía y vídeo. Por lo tanto, no está hecho para realizar recorridos muy largos. Fijaros el detalle. Hacemos clic aquí de nuevo. En esta parte. Y nos sale una serie de configuraciones que las vamos viendo más adelante. Conforme vayamos andando, podemos realizar una fase de tracking. Le damos aquí y nos hace un seguimiento andando en una distancia muy cortita de 2 o 3 metros. Que queremos una fase de tracking más retirada, utilizamos esta parte de aquí. Nos indicará cómo hay que poner la cámara. Esto es muy sencillo. Conforme vamos funcionando y vamos utilizando el dron, vamos viendo la configuración que aquí nos interesa. No tiene mayor misterio. Nos vamos hacia atrás y luego los controles. Si os dais cuenta, hacia arriba, hacia abajo, giramos a la derecha o giramos a la izquierda. Ahora la fase de avance. Presionamos el sensor de huella que estáis viendo. Inclinamos el teléfono hacia adelante. Lo inclinamos hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Con eso conseguimos que el dron se desplace en esa dirección. Bueno, la primera prueba de vuelo la vamos a hacer aquí dentro. Fijaros, en esta flechita que está aquí arriba, hacemos clic y nos indica la posición. Ahora sí, ahora ya empieza a volar. Fijaros, plaf. Ahora lo voy a acercar un poquito hacia mí. Vamos a hacer una toma de grabación. Vamos a hacer una toma de grabación. Vamos a hacer una toma de grabación. Ahora, si lo quiero aterrizar, le vuelvo a dar aquí. Fijaros. Y nos indica si queremos que se pose la palma de la mano o que se pose en el suelo. Yo le voy a dar al suelo. Primera prueba. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!